Hey que onda amigos como están otra vez seguidores mochileros y mochileras estamos otra vez aquí en otra emisión de youtube de R la fotografía y esta vez estamos con Liz ella es Liz tranquila tranquila ella es Liz y ella va a ser la modelo de hoy la sesión va a ser un poco sencilla va a ser como tipo express porque le dije de último momento y como ven el vestuario es algo muy bueno pero un poco rebelde un poco oscuro un poco callejero si se puede decir de alguna manera por el tiempo de pantalón que trae rasgado así que vamos a ver que es lo que sale en esta sesión bueno vamos a empezar y otra cosa un anuncio muy rápido voy a posponer por el momento lo que son las dinámicas semanales la que había dicho la semana la vez pasada y entonces creo que con ese anuncio ya dado podemos comenzar con esta sesión corre y trovo y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!